Me gusta, canasta, me gusta, más de nuestra actitud de pintoca Y ahora quiero presentarme a gente que no me conozca Yo soy la negrita y anantisa de la cintónca Se pensara, la minucita, mucha gente le goza Amas y las divinas quedan con juicio y con costa Yo me cría comiendo carne cuando voy a tirar a otra Y hago una megrita y coja, vale pero vuelosa Yo lo hago, lo lo he frenado con una buena patriona Soy pequeña de semana, pero me lindas y moja Cuando bueno yo he frenado, donde casa la granota No estoy invitando a nadie porque lo conmigo en troca De hecho vio de original, señores, no tengo copia Por eso mi bebé suda, la cintón se ve más corta El pan, las ruedas, los lamas, los llaman con la remota Que siempre va a tirar para el zumo, pa' que va a doblar Corta la música, traje la cintón se ve más corta Corta la música, traje la música, traje la música, traje la música Corta la música, traje la música, traje la música, traje la música